Una ofrenda que simbolice nuestro amanecer, ellos emprendieron un largo camino a seguir que hoy es nuestro destino a tía libre o morir, que hoy es nuestro destino hasta vencer o morir. Combatiente que peleas contra el opresor, tú simbolizas nuestra liberación, diste tu sangre por un futuro mejor. Tu recuerdo es eternidad, esta revolución. Tu recuerdo es eternidad, esta revolución. El Salvador está forjando su destino. Camino hecho por los que partieron ya. Hoy centenares de columnas de niñeras demuestran al mundo que estamos dispuestos, que estamos decididos a vencer. Camino. 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 Camino.